Bienvenidos a nuestro canal 4T por México. Recuerda, juntos haremos historia. Comencemos. Hoy les contaré una historia especial sobre un gran sueño que se hizo realidad en un pequeño pueblo de Tabasco. Se llama El Sueño de Dos Bocas. La historia de Dos Bocas. Había una vez, en un pequeño pueblo costero llamado Paraíso, en el estado de Tabasco, un lugar lleno de exuberantes paisajes verdes y ricos recursos naturales. Un día, llegó la noticia de que un hombre con un gran sueño se proponía cambiar el destino de Paraíso. Ese hombre era el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido cariñosamente como AMLO. Desde joven, AMLO había soñado con un México fuerte y autosuficiente. Con su visión clara, AMLO decidió construir una gran refinería en Paraíso y la llamó Dos Bocas. Para él, esta refinería no solo era un proyecto de infraestructura, sino un símbolo de esperanza y progreso para todo el país. Los habitantes de Paraíso, aunque emocionados, tenían dudas. ¿Será posible construir algo tan grande aquí? AMLO, con su determinación y cariño por su gente, los alentó a creer en el proyecto. Les dijo, Con esfuerzo y unidad, lograremos que Dos Bocas sea un faro de prosperidad. La construcción de la refinería comenzó con gran entusiasmo. Ingenieros, obreros y especialistas de todo el país llegaron a Paraíso para trabajar juntos en este ambicioso proyecto. Los días eran largos y llenos de desafíos, pero la comunidad se mantenía unida. Durante la construcción, hubo momentos difíciles. Algunos criticaban el proyecto, diciendo que era una tarea imposible. Pero AMLO, con su carácter perseverante, se mantuvo firme. No hay sueños imposibles, solo voluntades inquebrantables. Finalmente, tras mucho trabajo y dedicación, la refinería Dos Bocas se alzó majestuosa frente al mar. Los habitantes de Paraíso celebraron con alegría, sabiendo que su pequeño pueblo se había convertido en el corazón energético de México. La refinería, capaz de procesar cientos de miles de barriles de petróleo al día, reduciría la dependencia de importaciones y estabilizaría los precios de los combustibles. Dos Bocas no solo trajo prosperidad económica, sino que también fortaleció el espíritu comunitario. La gente de Paraíso, orgullosa de su tierra y de su presidente, veía un futuro brillante por delante. Y AMLO, al observar la refinería desde lejos, sonreía satisfecho, sabiendo que había cumplido con su promesa de trabajar por un México más fuerte y unido. Así, la refinería Dos Bocas se ha convertido en un símbolo de esperanza y determinación, recordando a todos que con esfuerzo y unidad, los sueños más grandes pueden hacerse realidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, compartir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para mí. ¡Viva México! ¡Viva AMLO! ¡Viva la dignidad!